bueno vamos a seguir con más elementos pero ya los hemos visto todos los siguientes elementos es ya para los paneles confort que tendremos que trabajar con con runtime advance el runtime advance hay que instalarlo aparte vale o el runtime profesional que incorpora también el advance por tanto los que tengáis el solo win cc básico pues no os va a funcionar esto le decimos agregar dispositivo porque vamos a agregar otra nueva pantalla se pueden tener varias pantallas y varias sistemas pc en el mismo automata todo estaría conectado vía ethernet o sea que no hay ningún problema seleccionamos la pantalla 7 pulgadas confort panel este en concreto vale le damos a aceptar aparecerá un menú de asistente un asistente de la pantalla de configuración igual que el panel básico pero bueno con la nueva pantalla le vamos a decir conectado con el automata para una nueva conexión formato de la imagen bueno lo vamos a dejar todo estándar sólo nos interesa este la salida y esto bajamos así título de la imagen pero es que nos permite navegar entre imágenes vale avisos esos mismos imágenes sólo una nada de imágenes de sistema y botones hemos dicho que lo dejamos así le damos a finalizar bueno hacemos un poquito más pequeña si no no la vemos y ahí tenemos lo que es la pantalla con forma vale cerramos esto vale y si vamos a dispositivos y redes pues nos habrá configurado ya os digo otra conexión vamos a ver cada dirección asignado bueno asignado la 02 está bien no hay problema tenemos la 08 la 010 y la 0 se va a comunicar porque está todo en el mismo rango cerramos en conexiones tenemos las conexiones igual y bueno ha creado una nueva conexión con las direcciones y lo tenemos se va a comunicar y la variable va a comunicar con el automata y las variables de la automata la reconocerá igual vale cerramos y empezamos sólo hay cuatro elementos adicionales este es el librería de símbolos que lo que accede es directamente a los gráficos pero de una manera mucho más rápida es decir no tengo que ir como venía aquí antes a gráficos y buscar yo el gráfico vale sino que accedo aquí a la a todas las librerías vale pues dejamos ese elemento tiene animaciones vale no le vamos a configurar pues ya las he visto las hemos visto en la otra pantalla en la cat de p600 vamos a hacerlo esto un poco más grande lo que más me interesa son este sobre todo este elemento el deslizador es súper interesante sobre todo para los que vais a hacer los proyectos llegado un momento si no tenéis ninguna pantalla me da lo mismo que lo hagáis con la cat de p600 que con el confort porque porque con este elemento podéis forzar variables analógicas bueno yo he creado aquí en las variables de la automata estas son las variables de la automata todas las variables que tengo y he creado esta que es que no la utilizado en el programa pero le ha creado porque quiero forzar el valor desde desde la pantalla vale es la una palabra la mv doble una una y ahora vamos y entonces la defino le voy a decir le voy a decir bueno el mínimo y el máximo es para que se ponga aquí entre este valor y este entonces no lo vamos a configurar vamos a configurar la palabra no aparece aquí tengo que ir a variables porque yo en esta pantalla todavía no he definido ninguna variable y es la palabra marca vale le dejo entre 0 y 100 evidentemente necesito escalar la esta palabra pues creo que no ahora mismo no lo recuerdo pero no porque esta no es una señal analógica de entrada o salida sino lo que es esta que puesto aquí la palabra es una variable entonces yo defino desde la escala como quiero que sea no tengo que hacer nada más bueno este es el este era el deslizador y este es el indicador gauje que no deja de ser parecido a la barra es igual que la barra pero lo que le diferencia es que es diferente elemento pero se configura y todo igual entonces le pongo aquí una variable y en este caso voy a ponerla con la entrada analógica en vez de con la salida he estado trabajando siempre con la entrada vamos a ponerla con la con la entrada esta vez esta sí que tengo que configurar la variable un rango pero antes de nada voy a añadir un reloj analógico no voy a decir mucho más de él porque bueno se puede cambiar todo el color de la aguja si quiero que aparezcan las marcas y no pero tampoco vamos a perder mucho tiempo es cuestión de trastear entre los menús y ir cambiando cosas vale me falta definir la entrada analógica rango y la marca no le voy a poner porque ya os digo creo que no es necesario porque directamente como no está utilizada en el automata bueno más que no está utilizada no es una entrada en una salida el valor es el valor que yo le ponga desde desde la pantalla estamos en esta pantalla y vamos a variables y he dicho que voy a definir la entrada analógica a esta sí que le tengo que poner un rango perdón rango no una escala esta es 27.648 y le digo que entre 0 y 100 vale bueno vamos a ver si he cometido errores o no sobre lo que quería hacer y a ver si conseguimos que simule va a tardar un poquito más en arrancar la simulación porque ahora va atrás va a trabajar con el albans con la ruta en amán albans entonces con el ruta en albans tarda un poquito más en arrancar la simulación lo compila lo primero se encuentra problemas y bueno he tenido suerte no ha tardado mucho bien ahora sí se está y bueno ahí veis el valor como toma el valor que yo quiera vamos a variar la entrada analógica bueno y como veis también veis que el auge indicado el auge está cambiando la hora pues saca la hora vale este es el auge y está la variable como sé yo si estoy forzando la variable bueno pues me vengo a la autómata voy a tablas de observación y creo que yo he añadido un elemento para verlo pero bueno ahora lo vamos tardará un poco en arrancar sí bueno no lo he añadido tengo la entrada y la salida ya de paso las vemos y lo que hago es que añado la palabra marca esto lo minimizo y vuelvo a sacar la pantalla a ver como lo coloco que se vea vaya lo ha colocado lo vamos a poner con misión online y le vamos a decir que sea decimal porque si no no vamos a ver nada una tabla de observación si porque no aparecen los valores a porque le tengo que dar aquí se me olvida de una vez para otra se me olvida bueno está todo en decimal tiene valor 67 ahora y bueno veis como voy forzando por eso os decía que si tenéis que hacer los proyectos como me da lo mismo con una pantalla que otra si no tenéis ninguna con esta podéis forzar la no la entrada pero bueno donde yo he utilizado la entrada pues bueno esta misma variable ya está la podéis forzar bueno con esto hemos acabado cerramos la simulación y guardamos el proyecto quito la desconecto online y guardamos y que 6 6 7 7 8 9 9 9 10